La situación con respecto a la vacuna contra COVID para infantes. Recordemos que esta vacuna es para niños y niñas de seis meses a menos de cinco años. Iniciamos exactamente el martes, ayer, con esta vacunación. Y la tenemos en algunos lugares de los evais de nuestro cantón. O sea, no necesariamente en todos los evais vamos a tener esa vacuna. Al menos en la subaria de San Isidro la tenemos aquí en el vacunatorio central. La tenemos en el evais de Páramo, en el evais de Rivas y en el evais de Pavones. En la subaria de Daniel Flores, sí, ahí sí va a estar en todos los evais la disposición de la vacuna contra la COVID para infantes. Esta vacuna hay que recordar que son tres dosis, lo que se le aplica al niño. La primera dosis en el día cero, una segunda dosis a las tres semanas de la primera dosis. Y una tercera dosis a las ocho semanas de la segunda dosis, que se le aplicó al niño o a la niña, ¿verdad? También es muy importante recordar que esta vacuna se puede aplicar conjuntamente con cualquier otra vacuna de esquema básico. A ver, el niño de seis meses, que viene por su tercera dosis de esquema básico normal, de la pentavalente y todas estas vacunas. Si los padres están interesados, de una vez se le puede aplicar la vacuna contra COVID para él, porque está cumpliendo con la de seis meses a menos de cuatro años, es de cinco años, perdón. Entonces no hay ningún problema en aplicarle. Hay veces los padres, como son tantas punzaditas, prefieren dar un chance y no hay ningún problema también. Entonces si se le aplicaron la de los seis meses, pueden esperar 15, pueden esperar lo que ellos quieran. Eso es una cuestión de decisión de los padres de familia, pero sí no hay ningún problema en aplicarla conjuntamente.